Mira, decías tú, la lluvia no lo sé, y es que hay un dicho que encierra muchísima verdad, el de nunca llueve a gusto de todos. ¿Por qué les contamos esto? Porque en las últimas semanas ha llovido bastante. Eso en el campo se traduce en humedad en el suelo, o en exceso de humedad. Y eso no siempre es positivo para determinados cultivos. Bien que lo saben, por ejemplo, Laura, en Sádava, donde están aplicando fungicidas. Explícanos a todos qué es este palabrajo, aunque más o menos algo sabemos, y cómo se aplica. Muy buenas tardes a todos, queridos compañeros. Pues la verdad es que el fungicida es algo que es necesario en momentos como este. Aquí tenemos a José Carlos Pérez Guzmán. Buenas tardes. Buenas tardes. Un profesional que además adora su trabajo y eso hace que explique las cosas muy bien este señor. Entonces, ¿por qué hay que aplicar fungicida de forma preventiva? Porque no es fumigar, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Ahora, debido a que ha sido el año de mucha humedad, pues hay mucha vegetación, hay mucha planta, y mucha buena expectativa de haber cosecha y entonces hay riesgo en el momento que empiezan a subir las temperaturas de haber hongos. Y por eso hay que prevenir, o bien de forma preventiva o de forma curativa, cuando ya está instalado, hay que aplicarlo. Claro, porque humedad y un poco de calor, pues es lo que a los hongos les da la vida, ¿no? Es lo que les da la vida, exactamente. Y entonces ahora llegamos al final de tu campo. Tenemos que girar antes de desplegar el pulverizador, José Carlos. Tenemos que girar. Vamos a girar con cuidado, ¿eh? Giramos y paramos, para que ustedes vean cómo se despliega el pulverizador que lleva detrás, que bueno, ¿vosotros cómo lo llamáis? Es la palabra más común, ¿no? Sí, más común aquí en el pueblo se llama carro de herbicida. Carro de herbicida. Ahora van a ver ustedes cómo es el carro de herbicida. También haremos mención de que las ruedas que lleva este tractor ahora, claro, son finas, porque tú esto lo haces con el trigo ya espigado. Sí, como se puede ver, el trigo ya está espigado en floración. Vamos a parar para ver cómo se despliega ese pulverizador y de paso le echamos un vistazo al trigo. Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes, no se había dicho nada. Laura, hemos visto antes cómo te llegaba ya el trigo casi por la cintura. Sí. Es decir, el trigo va bien. 80 centímetros. El trigo va bien, sí, el trigo va bien. Un aplauso para la compañera. 80 centímetros mide el trigo. Medio cuerpo. Y ahora vamos a ver cómo se despliega ese pulverizador, porque, claro, pues se tiene unos brazos abatibles, además, para en caso de que haya, pues, por ejemplo, un árbol, se pueda salvar el obstáculo. Sí, exactamente. Y esto se maneja todo desde aquí, oye. Madre mía. Qué cosa hacen los ingenieros, ¿eh? Y es caro este aparato. Hombre, pues sí, sí, es bastante caro. Barato no tiene pinta. Barato en esta vida, hay pocas cosas en esta vida baratas ya, pocas cosas baratas. Bueno, cuidado al cámara, a ver si le vamos a dar con el brazo del pulverizador y nos lo cargamos. No empieces a rociar ya al compañero, que ese de hongos va bien, va limpio, no lo necesita Diego, no lo necesita. Y ahora se baja a la altura que uno necesite, muy alto tampoco es conveniente. Sí, depende, depende de la altura del cultivo, esto se calcula. Mira tú, qué bien. Y ahora, pues, ya empezamos a fumigar, ¿qué te parece? Cierro la puerta, José Carlos. Cierro la puerta, para que se vea como si fumiga. Venga. Ven ustedes que el trigo está, como decimos, a 80 centímetros. También es verdad, pues, que una aquí no es muy alta, entonces, pues, enseguida parece medio huerpo, quiero decirte. Y, ¿qué estás haciendo, José Carlos? Ahora estamos calculando la altura de la barra y ahora ya, si queréis, pulverizamos. Pulverizamos que no fumigamos. Dale, dale. Esa palabra está muy en la boca de cualquiera y no es lo mismo. Y entonces, ¿con esto qué te ahorras, que pase en el trigo? Ahí va, Fongi. A ver, lo que se trata es de evitar de que se instale el pulgón, porque si se instala el pulgón hay una reducción importante. Depende de la intensidad de la plaga, pues, hay pérdida de cosecha. Pregunta, Jesús, te escucho. Dice el agricultor que el problema es el pulgón, pero que yo sepa el pulgón es un insecto, no un hongo, ¿no? ¿El pulgón es un insecto y no un hongo? Es un hongo. Error para el presentador. Lo acabo de aprender. Bueno, la raya amarilla. Y otro hongo que se llama... Hay otras enfermedades que se llaman sectoria, rincosporium, hemitosporium, hay diversidad. Hay unas que afectan más al trigo y otras más a la cebada. Pues allá a la lejanía nos tenéis pulverizando este fungicida. Y aquí nos quedamos previniendo que no le afecte a este trigo que parece que va a ir muy bien la cosecha. A finales de junio se sabrá mejor. Laura, te lo agradezco porque hemos descubierto cosas acerca de los hongos, acerca de los pulgones. Y no sé qué tienen estas máquinas que a mí me gusta verlas trabajar. Me entretienen. Gracias, compañera.